entonces cuando él me dice eso le dije bueno hermano, vale entonces porque aquí en Cuba no va a pasar nada y además no tomamos la decisión de irnos y sí me pasé casi más de yo creo que salimos hoy a las 3 de la mañana y llegamos al otro día como a las 2 de la mañana eso fue un problema grande un problema grande ¿De dónde salieron ustedes allá? Salimos por La Habana si te digo, es que ya he pasado tanto tiempo Camarilla, Varadero, Guanabo todos esos lados por ahí de La Habana Fue por La Habana, sí, pero no me acuerdo por dónde fue Sí, pero salieron de La Habana de La Habana salieron Sí, estábamos cerca de una prisión, no me acuerdo no me acuerdo viendo dónde estamos ¿Pero cómo fue la cosa? ¿Había una embarcación ahí? ¿Esperándolo? No, la embarcación, éramos 26 personas esperando la embarcación y tuvimos que meternos en un manglar nos pasamos casi un día y medio sin comer porque la comida ahorita se lo mojó llovió y se mojó toda la comida nada más tomando agua los mosquitos acabando con nosotros no, eso fue una enciclopedia una enciclopedia que eso no se lo recomiendo a nadie a nadie nadie que se quiere ir en marcha no, no, hermano no, no, yo no fue yo fui a la primera vez que salí y la primera salí porque hay gente que habían intentado 43, 53 veces y lo habían cogido y para atrás y cogido y para atrás yo fui a la primera y la primera que salí me fui de Cuba pero hermano se pasa mucho trabajo mucho trabajo muchas cosas que tú dices yo no quisiera esto para nadie a mí hay gente que me ha dicho loco, sácame de Cuba digo no papito yo por lancha no saco a nadie a nadie si tú quieres venir tienes que venir un avión porque yo así en lancha no se lo recomiendo a nadie y la noche muy fea ahí hermano tú sabes que a nosotros no va a haber fango por las rodillas pero un fango eso apestoso como de zanja de eso es feísimo los mosquitos tú no te los matabas así los mosquitos era así arratrándote de brazo así porque la cantidad de mosquitos que era ribetín no te dejando de mí bro yo no pude dormir toda la noche subía arriba de la mata amarraba la mata para poderte dormir así arriba de la mata el mío y los mosquitos acabando contigo yo mi abuelo tenía puesto un abrigo del equipo de Cuba que tienen capucha yo me ponía hasta aquí jamás se me veía los ojos y la boca porque los mosquitos no me dejaban hablar se te metían en la boca no hermano una locura una locura y cuando le dijiste a tu familia o fue escondido para no preocupar a tu vieja yo yo sí me sentí a hablar con mi mamá yo tengo mucha confianza con mi madre mi papá no estaba en la casa ese día yo tenía todo cuadrado y a todo había sido en silencio o sea nada más había mi primo y dos chamaquitos del barrio que era lo que hablaban por teléfono con la gente de aquí en Estados Unidos yo tuve yo tuve yo tuve a nada de yo no irme a nada cuando yo le dije mamá mira mami yo me voy del país porque yo no quiero esta vida yo quiero superarme yo quiero jugar yo quiero jugar pelota en otro país a ver qué pasa mamá se le bajó la presión se puso tú sabes que quería que ella morirse y me dijo mi hijita pero yo soy el único hijo yo soy el único hijo de madre me dijo mi hijita pero como tú me vas al sol aquí le dije mamita pero este es por el bien mí y por el bien tuyo este es por el bien de los dos yo para superarme y para ayudarte a ti que tú vivas mejor aquí nosotros vivíamos una casita súper chiquita jugando en la seleccionada tirábamos una casa que no hermano para qué decirte un desastre en Guantánamo sí y brother en eso llega Oneki a mi casa y cuando yo veo que mamá se pone mal yo dije no me voy a ir brother no voy a ir pura así y Oneki llega en una moto con mi primo y oye hola vámonos pero yo sabía que vámonos como que vámonos porque hace mi abuela porque mi abuela vivía como a como a 10 cuadros en la casa y era de ahí que no íbamos todos juntos y me dice hermano vámonos y salí para afuera le dije hermano yo no me voy a ir yo hablé con mi mamá está mala anda mal ahorita con la presión alta y la cosa y yo no quiero que le pase nada a mí por ahí y yo bueno hermano si tú no te vas yo sí me voy yo de allá te mando plata y te mando ropa y te mando cosas hermano yo me senté en la cama así y me empezó a mover la cabeza y a mover la cabeza y que ay este se va y me va a dar aquí y yo pasando trabajo yo tenía yo tenía todo preparate una mochilita que ahí metí mi carnet metí todo ahí un cambio ropa y toda la cosa qué triste uno se ríe pero eso hermano mira es algo fuerte brother es algo fuerte saber que tú vas a salir y tú no sabes si va a llegar o no va a llegar hermano agarré mi mochilita yo Nequi se fue eran 10 eran 12 cuadras de mi casa en casa de mi abuela oh my god agarré mi mochila hermano le dije mamá vengo ahorita y desde mi casa corría en casa de mi abuela corriendo trotándote y la gente me decía este tipo está loco me decía como que yo estoy loco con una mochila corriendo una mochila corriendo y yo está bien hermano gracias a Dios que llegué y los muchachos todavía no se habían ido ah te arrepentiste me dice pero te arrepentiste ella y yo no papi yo no me voy a que yo voy echando llegué en casa mi abuelita llegué en casa mi abuelita mi abuelita me comida me acuerdo comía arroz frijoles y pollo me comida comía vengo ahorita vengo ahorita hasta el sol de hoy hermano si tuviera si tuviera sabido que iba a ser la travesía tan difícil lo hubieras hecho el lío ese de los mosquitos el problema el mar 30 horas uno estaba acostumbrado a pasar trabajo yo pienso que si me lo si me volví me tocaría hacerlo otra vez yo lo voy a hacer otra vez ya uno ya pasa mucho trabajo en Cuba hermano yo tenía que lucharla como cualquier persona que trabaja y anda luchando para llevar comida para su casa hermano y eso no eso no está bien porque no está no está fajado jugando pelota para uno vivir bien y mira como viven los peloteros en Cuba hermano digo no yo no estoy para eso yo no sé lo que piensa usted pero yo te digo hablando he hablado con Drizamer Cuclide Roja que fue una gloria del mejor cubano hoy hombre respetado aquí verdad lo hablé recientemente con Yandy Díaz hablaba con muchos peloteros con el Duque Hernández que hemos trabajado junto y demás y uno respeta todas las opiniones pero cuando tú dices este hombre mira todo lo que pasó arriesgó su vida dejó a su madre se fue con un sufrimiento tremendo todos los sacrificios la preocupación que todo eso te mete 10 años arriba en tu cabeza más tener que rendir para poder jugar en béisbol y hoy muchos dicen no si yo represento a Cuba sin problema así mismo sin tomar en cuenta muchas cosas yo sé que uno verdad añora porque a mí me gustaría ver un juego en latinoamericano yo me crié ahí claro pero es que no no sé yo no me veo y viendo y viendo para allá las cosas que pueden pasar y el caso tuyo que es una de las anécdotas más increíbles que yo he escuchado de sobrevivencia y a veces yo digo coño y así quiere ir a representar bajo estas condiciones el otro día Orizal me lo respondía muy bien ahí en Twitter me decía no Beto no 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 es eso yo sí representaría a Cuba pero no representaría a Cuba bajo estas condiciones con el régimen y todas estas cosas ah no claro que no pero de verdad que a uno es decir donde tú naces si las cuatro estas muy bonitas pero cuando tú ves que te tuviste que ir ir ahí a otros a representar es cuando tú dices coño que difícil está eso es que es que como como tan la cosa hermano nadie va a querer representar a Cuba así si a lo mejor eso cambia un poco más adelante o se hacen los ajustes si a lo mejor si se puede porque a mí me gustaría ponerme un día una camisa pero yo estando aquí yo estando aquí no estando allá entiendes pero como está el régimen ahorita que que no se puede hacer nada no se puede no así no a nadie a nadie va a querer jugar porque como tú le preguntas cada quien tiene su opinión pero la mayoría de los peloteros te van a decir que si van a querer que van a querer jugar ¿quién no va a querer que su familia en Cuba lo vea cada vez jugando con el equipo Cuba? cualquiera va a querer ¿me entiendes? pero como está el régimen ahorita yo pienso que que no no así sí como está en la condición ahorita no se puede hermano porque uno lo que está buscando es comillas para su casa tú sabes que tú vas a jugar tú sabes que no va a haber un paro no va a haber nada ¿me entiendes? no no y el problema que puede causar eso Rubén es que tú nunca sabes tú nunca sabes lo que puede pasar ojalá que un día podamos todo que cambie las cosas y se puede hacer verdad y no haya preocupación yo nunca he podido visualizar cuando se habló no que ahora sí que es un equipo unificado y primero la palabra me queda mal unificado y después es imposible que tú vayas a jugar con la gente de Guantánamo que estaban en las condiciones que tú estabas antes ¿verdad? están ellos ahora mismo en eso que no tienen ni comida reunirse con ustedes ahí que son de grandes líneas que tienen otro estilo de vida eso realmente no lo veo